La vida Si entonces salí en la vida Cantando, cantando yo vengo Desde me fue todo sufrimiento Bailando, bailando vengo Es el fuego que llevo dentro Sonriendo, lleno de dolor Desde que me entodo mi lamento Levanto mis manos hoy Yo entonces salí en el remedio Porque somos colombianos Si el mes creyó Ay, la vida que llevo yo La llevo con alegría La llevo en el corazón Cantándola todo el día Perdido estaba yo El sol siempre se escondía Hasta que escuché su voz Entonces salí en la vida Cantando, cantando yo vengo Pues ya me fue todo sufrimiento Bailando, bailando vengo Es el fuego que llevo dentro Sonriendo, lleno de dolor Desde que me entodo mi lamento Levanto mis manos hoy Yo entonces ayer me ha perdido ¡Ay! ¡Ay! Mi fiesta está en el cielo Con Cristo voy a estar Mi fiesta no termina El gozo no se va Mi fiesta está en el cielo Con Cristo va a reinar El fuego no se apaga Ni con tu ala o al mar El fuego no se apaga Ni con tu ala o al mar Cantando, cantando yo vengo Pues ya me fue todo sufrimiento Bailando, bailando vengo No sonriendo que hay dolor No se cambió todo mi lamento Levanto mis manos hoy Yo Jesús ahí es el remedio Cantando, cantando yo vengo Pues ya me fue todo sufrimiento Bailando, bailando vengo Es el fuego que llevo dentro Sonriendo, lleno de dolor Pues ya me fue todo mi lamento Levanto mis manos hoy Yo Jesús ahí es el remedio Pues ya me vamos para arriba Mi fiesta está en el cielo Con Cristo voy a estar Mi fiesta no termina El gozo no se va Mi fiesta está en el cielo Con Cristo va a reinar El fuego no se apaga Ni con tu ala o al mar Mi fiesta está en el cielo Con Cristo voy a estar Mi fiesta no termina El gozo no se va Mi fiesta está en el cielo Con Cristo voy a reinar El fuego no se apaga Ni con tu ala o al mar El fuego no se apaga Ni con tu ala o al mar No los oiga No los oiga No los oiga Gracias name des ¡Gracias!